De parte del Honorable Ayuntamiento de Santiago Apolotitlán, que encabeza nuestro presidente José Luis Ramírez Albertín, bienvenidos a todos ustedes a esta sesión de integración del Consejo de Desarrollo Social Municipal para el Ejercicio Fiscal 2020. Agradecemos su presencia y vamos a dar inicio bajo el siguiente orden de día. Como número uno tenemos el paso de lista de los convocados y verificación del foro legal. ¿Ciudadano José Luis Ramírez Albertín, presidente municipal? Presente. ¿Ciudadana Virginia Silvia Hernández Flordal, cínico municipal? Presente. ¿Ciudadano Elio Antonio Herrera Palma, regidor de Hacienda? Presente. ¿Ciudadana Itzayana Sarayí Aguilar Sandoval, regidora de Obrador? Presente. ¿Ciudadano Ulises Urrutia de Jesús, regidor de Salud y Ecología? Presente. ¿Ciudadana Alejandra Montazarte Jiménez, regidora de equidad de género? Presente. Así mismo contamos con la presencia de nuestras autoridades auxiliares. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Cuidado.